Bueno, pues vamos a continuar ahora con un tema de voz, con un cante portado, recordando a algunos que hicieron este género cante como fue Chiquetete y Metanejano, un paisaje muy rico, y ahora es como una guardada del concepto. Chiquetete y Metanejano Y ocho primas libertad, ocho años de salud, y ahora es como una guardada del mundo, con suidad. Chiquetete y Metanejano Y ahora es como la guardada del mundo, y ahora es como una guardada del mundo. Y vuelva, y qué ha hecho que la guardada del mundo, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Va, rey, no! ¡Va, rey, no! ¡Va! Fue el bien de la tierra Que yo gané Fue el bien de la tierra Que no es preciso Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si no sabes Que Perdonado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah y 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!